Gracias. 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 En esta mesa conversaremos de los 50 deología de la liberación. Por eso esta mesa se propone presentar los aportes de la teología de la liberación en procesos de socialización donde la comunidad y la marginalidad cumplen un rol fundamental para la reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la fe. En esta oportunidad tenemos como ponentes al magíster Juan Miguel Espinosa Porto Carrero, al sacerdote Felipe Segara Ruso, al magíster Yeshira Dayana Castro Pegaso. Las presentaciones seguirán este orden. Asimismo, comentarles que la dinámica de estas ponencias va a ser lo siguiente. Cada ponente tendrá entre 15 a 20 minutos para su exposición y las preguntas para cada ponente se realizarán al final de todas las presentaciones o serán respondidas las preguntas al final de todas las presentaciones. Y bueno, para ese momento tendremos 15 minutos. Asimismo, les pedimos también en el transcurso de las ponencias ya pueden plantear sus preguntas para yo tenerlas y luego presentar también a nuestros ponentes. Y bueno, arrancamos entonces con este evento. Iniciamos con el magíster Juan Miguel Espinosa Porto Carrero. Él es magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente del Departamento de Teología. Actualmente realiza una maestría en Teología Pastoral en Boston College. Sus intereses de investigación son la historia del catolicismo en el Perú y América Latina en el siglo XX, principalmente el desarrollo de la teología de la liberación y los procesos de recepción del Concilio Vaticano II. El título de su ponencia es La teología de la liberación y la sociedad civil en Perú post-oligárquico. Adelante, querido Juan Miguel. Muchísimas gracias Jesús por esta introducción y gracias al Departamento de Teología y específicamente a Marco Prieto y a Edmundo Alarcón por esta invitación. Yo, como ya anticipaste tú, voy a hacer una presentación cuyo título es Teología de la liberación y la sociedad civil en el club post-oligárquico, donde más bien la mirada, la entrada donde yo voy a ir es una perspectiva más histórica que tiene que ver con el trabajo de investigación que yo hice hace algunos años y que he seguido haciendo. Y voy a dejarle un poco la mirada más teológica a Felipe y a Yeshira. No porque no quiera entrar a eso, podemos compartir y discutir del asunto, pero creo que esta mirada específica de una pregunta por la historia puede ayudarnos a enmarcar este 50 aniversario de Teología de la liberación. Entonces, en ese espíritu vamos. Estamos aquí reunidos, ustedes saben, conmemorando 50 años de la primera edición de Teología de la liberación, perspectivas de Gustavo Gutiérrez, publicada en 1971. Un libro que sin duda cambió no solamente la manera de hacer teología en América Latina y en el mundo, sino también tuvo profundos impactos a nivel de la construcción de una sociedad civil en América Latina y específicamente en el periodo donde yo voy a hablar. Entonces, quiero mirar este aniversario desde estas claves, de estas consecuencias a nivel de procesos políticos, sociales y eclesiales en nuestro país. En ese sentido, bueno, por ubicarnos un poco en el asunto, voy a comenzar planteando un poco qué cosa decía, qué cosas sigue diciéndonos mucho, qué cosas nos sigue diciendo este libro, ¿no? Yo creo que el planteamiento puede sintetizarse en cuatro ideas, ¿no? Primero, esta idea de la salvación cristiana como una realidad intrahistórica, leída, vivida desde la realidad política y económica de América Latina en los años 60 y 70, ¿no? Desde donde se comenzó a ver la gestación de una nueva humanidad y una nueva creación, emergiendo desde las luchas contra la dependencia y la objeción socioeconómica y cultural, que fue una de las grandes reivindicaciones de ese contexto en el Perú, en América Latina, pero también en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, Gustavo aquí hacía este vínculo entre una idea de utería cristiana, una praxis histórica que va construyendo esa utopía, esa nueva creación, esa nueva humanidad, a través de procesos de liberación de los oprimidos y de las realidades de dependencia. Una segunda idea importante era la unidad de la historia de la salvación y de la historia humana, ¿no? Hablar de una única historia, no de un dualismo donde lo sagrado se mueve por un lado y lo humano se mueve por otro, y donde la liberación, por tanto, los procesos de liberación integral, sean políticos, sean sociales, sean personales, sean religiosos, eran un lugar lógico, un espacio desde donde discernir la acción de Dios aconteciendo hoy. Lo que la teología del Vaticano II llamó signo de los tiempos, y que ha sido una categoría teológica y política muy importante en el camino de la Iglesia de América Latina y la Iglesia peruana desde los años 60 en adelante, ¿no? Y una tercera idea que me parece importante de rescatar del libro era que Gustavo no planteaba una nueva manera de entender la doctrina, sino más bien su, aunque algo de eso también hay, su planteamiento central, es un nuevo modo de hacer teología, un nuevo modo de encontrar un lenguaje para aproximarnos a la realidad de fe, desde el reverso de la historia, desde las realidades de opresión, desde las realidades de marginación, y en solidaridad con los pobres, o como él también acuñó en trabajos posteriores, desde aquellos que no significan nada, de los significantes de la historia. Y en ese sentido, una última idea que me parece valiosa rescatar es que se habla en Teología de la Oración de la Evangelización liberadora, se colocan las piedras para una práctica en este sentido, una evangelización que libere, cómo la dinámica va haciendo que la Iglesia cada vez esté en esta permanente dinámica de reforma que le ayuda a responder mejor a los desafíos de su tiempo. En ese sentido, simplemente como para ubicarnos en contexto, hay dinámicas históricas que ayudan a construir, a madurar el planteamiento de Teología de la Liberación. No es un libro aislado, simplemente emerge de la nada. Simplemente las voy a mencionar porque no tenemos tiempo para entrar al detalle, pero la Guerra Fría y la bipolaridad del orden político global después de la Segunda Guerra Mundial hace que las contradicciones ideológicas se vayan tensionando y que haya la necesidad de responder a los desafíos de ese momento. Igual, el tema de desarrollo y democracia que se convierten en grandes banderas del mundo de la Segunda Guerra Mundial también diga ese paso a los derechos humanos. Y en el Perú, la realidad concreta de la crisis del orden oligárquico que comienza a acontecer desde los años 50 aproximadamente, donde organizaciones políticas, sociales, tanto de clases medias como sectores populares organizados, los campesinos, los obreros, comienzan a cuestionar la desigualdad sobre la que se ha construido el país y que van a expulsar en la dictadura militar reformista del general Velasco Alvarado en el 68. Al mismo tiempo, la Revolución Cubana abre toda esta idea de una alternativa marxista como posibilidad de un cambio estructural y radical para disolver estas desigualdades y estas dependencias que existen. Y también esta cultura juvenil contestataria que se va acentuando desde el año 68 como un fenómeno global y que de alguna manera Teología de la Liberación discute y conversa con este fenómeno. Más adelante también va a tener que ver las dictaduras militares y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde la Iglesia en varios países de América Latina va a responder estando a la altura de la historia, poniéndose al lado de las víctimas y de los sectores oprimidos, sobre todo con una que es central en la construcción de este libro, la dictadura, el golpe militar de 1964 en el Brasil, donde los militares toman el poder y comienza una reposición sistemática de la izquierda, pero también de agentes católicos que van a estar criticando justamente este orden desigual que configura el Brasil. Y hace paso, si ustedes leen la dedicatoria de la Iglesia de la Liberación, está dedicada a un sacerdote brasileño de la artiócesis de Recife que murió en el tema de la represión de la dictadura militar en su país. Gustavo además discute o incorpora grandemente esta idea de la irrupción de los pobres como autorítico organizado, intentando cambiar la historia. Esa va a ser una categoría central de su pensamiento que no se la inventa. De alguna manera es como que ponerle nombre a algo que está aconteciendo en América Latina y en otros países del mundo, en otras regiones como Asia o África, con los procesos de descolonización o en los Estados Unidos con las luchas por los derechos civiles y contra el racismo. Entonces, es esta irrupción del pobre, del marginado como un autorítico que quiere poner su voz y quiere reivindicar su dignidad y derecho. Y en todo este escenario, bueno, el catolicismo a nivel global y sobre todo en América Latina está en este modo de reforma interna y de una negociación con la modernidad europea y con sus lenguajes que va a hacer que, bueno, teología y liberación se configuren en este ambiente de un catolicismo que se quiera reformar para estar a la altura de la historia. Donde sus dos grandes eventos son el Concilio Vaticano II y Medellín, la Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos en Medellín, de todos estos acontecimientos en los años 60. Algunas consideraciones teóricas en esta investigación, lo que se ha investigado sobre la teología de la liberación en América Latina. Voy a hacer referencia a estas pistas teóricas. Primero que se la presenta como una corriente de pensamiento, pero que claramente está estructurada con movimientos socioreligiosos. No simplemente es un aparato de ideas produciéndose en universidades, sino es un aparato de ideas movilizando, realizando movimientos sociales desde las bases en distintos escenarios. Y discutiendo, negociando, conversando políticamente con las culturas políticas de izquierda que quieren justamente cuestionar este orden tradicional, oligárquico, abriendo caminos de posibilidad hacia una reivindicación de igualdad de derechos y de transformación de las desigualdades en posibilidades de vida para todos. Hay abundante bibliografía, así que algunos trabajos insisten en esta conexión de ideas y movimiento social. Además, hay otro tanto de investigación que enfatiza que justamente biología de liberación y este movimiento social ligado en torno a este aparato de ideas va a hacer un impacto importante en la construcción del espacio público y de la sociedad civil y por tanto también de la participación ciudadana de los más descartados, de los más invisibles de la realidad. Hay también bastante bibliografía al respecto. Y hay un debate donde, bueno, yo tengo mi posición particular también, pero que discute si realmente teología de liberación era un movimiento popular, es decir, con raigambre entre los pobres organizados, o más bien era un activismo simplemente de algunas élites católicas, progresistas, más o menos de intelectualismo. Alberto Flores Galindo, por ejemplo, historiador peruano, es de esta idea que es un intelectualismo, igual que otros teóricos sociales y otros latitudes, ¿no? Pero yo creo que, más bien, como voy a presentar en un momento, si uno presta atención a las dinámicas desde las bases, va a ver que hay mucho más que simplemente un grupo de intelectuales queriendo cambiar la realidad, ¿no? Hay una conexión con organizaciones sociales de base, con parroquias, en sectores populares, que justamente están intentando implementar este nuevo modo de hacer teología como invitación a una praxis que transforme su realidad, ¿no? Y allí yo he escrito algo al respecto, igual que Daniel Levín, politólogo norteamericano, y también se podría decir de Catalina Romero, que insistimos en esta otra perspectiva. Ahora, es cierto, muchos intentan presentar teología y liberación como un movimiento como que en ruptura o autónomo de la Iglesia Católica, y en realidad la investigación histórica revela que hay una relación estrecha y que son las redes del catolicismo institucional las que permiten que muchas de estas ideas se lleven a cabo, y que es un poco ese marco institucional de lo católico lo que auspicia, pero que también, sin duda, genera tensiones con otros sectores más conservadores. También hay investigación que documenta esto, ¿no? Y algo que me parece muy importante también en esta investigación es remarcar la interacción entre lo local, entre la parroquia, la diócesis, el trabajo de base con dinámicas de intercambio intercambiental y transnacional también, ¿no? Teólogos y dirigentes laicos que están trabajando y conversando no solamente desde lo que pasa en el plus, sino en conexiones con el Uruguay, con Brasil, con Chile, es decir, un movimiento transnacional pero que también tiene una dimensión fuertemente local. Yo creo que eso es clave para entender bien de qué estamos hablando. cuando hablamos del impacto de teología y la liberación. Esto ya lo paso a mí los actores. Mi punto central es que hay una teología y la liberación un elemento fundamental es construir un tipo de nuevo sujeto, un nuevo ser humano, dice Gustavo en 1971. y esta construcción de un sujeto liberado y liberador y liberado de opresión y liberado para liberar a otros en esa doble dinámica, pues, este, mi tema de investigación es un poco mirar cómo es que se implementa esta idea biológica, ¿no? porque yo creo que este elemento es un poco el que permite entender y dimensionar el impacto que va a tener teología y liberación en la construcción de la sociedad civil y en la participación ciudadana en países como el Perú, ¿no? donde hay una conexión entre pedagogía porque hay un estilo pedagógico allí sobre todo tomado que entrecruza el método de revisión de hechos de vida, el método de ver, juzgar y actuar la realidad que viene de los movimientos laicales de acción católica del siglo XX que lo entrecruza con la pedagogía del oprimido de Pablo Freire generando este mecanismo de un método pastoral concientizador de la realidad. Pero además de este elemento pedagógico hay también una cultura inmaterial y material los rituales la manera que se celebra la Eucaristía la manera en que se lleva la catequesis los símbolos que se escogen el lenguaje que se coloca para preparar la Eucaristía u otros espacios lleva a justamente tener la pastoral la experiencia religiosa sea una plataforma para mirar la realidad y dar un discurso crítico y propositivo desde ahí. Entonces este este sujeto liberado y liberador en el fondo es alguien que desde su parroquia o su comunidad de base o su movimiento laical va socializándose en una cultura política y especial que tiene mucho de asociativo de deliberativo de participativo de querer involucrarse en lo que pasa de querer problematizar de querer pensar de querer discutir y de querer también proponer y construir alternativas entonces la pedagogía a mí lo que me interesa es como en la teología de la oración se construye una pedagogía y en un proceso de socialización que van generando ciudadanos críticos y comprometidos con el espacio de la sociedad civil local o en algunos casos trascendiendo a los aspectos nacionales e internacionales y los business internacionales en los cinco minutos que me quedan quiero simplemente poner algunos casos breves de lo que yo he ido estudiando en esta perspectiva de preguntarse por este impacto en la construcción de sujetos ciudadanos a partir de la implementación de esta propuesta yo creo que un espacio donde esto se ve de manera contundente es en la política local en barrios urbanos marginales muchos de estos barrios con parroquias a cargo de sacerdotes religiosas agentes pastorares laicos orientados a esta pastoral liberadora donde la parroquia se va a convertir en una plataforma de concientización de líderes de formación de líderes que van a llevar su compromiso más allá de la parroquia a intervenir en política en organizaciones vecinales que buscan reivindicar el derecho a la vivienda o el acceso a servicios fundamentales para una vida mejor y que eventualmente van a postular o participar de las elecciones municipales los dos casos donde yo he visto con algo de detalle una investigación encargada por la compañía de Jesús es la parroquia Virgen de Nazaret en el Agustino y el trabajo de los jesuitas en los pueblos jóvenes de Hilo que aquí Felipe conoce bastante bien porque tiene muchos amigos de esa experiencia ambos espacios donde la parroquia y el trabajo pastoral fue un catalizador formador de líderes comprometidos con reivindicar derechos en distintos escenarios en el caso del Agustino hubo mucho el tema de la distritalización de la organización de las zonas residenciales evitar purización luego la reivindicación de servicios básicos en el caso de Hilo una gran campaña para para combatir a la minera Southern Corporation que actuaba allí con una refinería en Hilo que era un gran productor de contaminación del aire que era sin duda un elemento que afectaba la vida de la gente cuando hablamos ahora de los conflictos socioambientales donde muchos actores católicos son decisivos han sido decisivos en los últimos 20 años simplemente citar el caso de Bagua bueno hay un antecedente claro en la experiencia de Hilo lo mismo en el caso de los comedores populares y los movimientos de mujeres que nacieron allí me parece importante traer este caso porque ahora estamos llenos de estas organizaciones de mujeres durante el contexto de pandemia que han intentado responder en inseguridad alimentaria organizándose bueno lo mismo pasó en los años 80 frente a la crisis humanitaria que vivió el Perú la crisis económica combinada con la violencia política comedores autogestionarios de mujeres que tuvieron un gran apoyo en las propias de los barrios populares y también de las plataformas de la iglesia católica aquí hay otro elemento donde yo lo he podido ver en las cinco regiones de este proyecto con los jesuitas sobre su pastoral social las cinco regiones donde hemos visto hemos trabajado Yura el Agustino en Lima la provincia de Kishkanchi en Cusco y la provincia de Hilo en Moquegua en todos esos casos hay trabajo con mujeres en esta en esta perspectiva ni se diga las resistencias civiles ante el conflicto armado interno es reconocido en varias regiones del país por la comisión de la verdad donde la iglesia liberadora fue un elemento de equilibrio y de contestación a la violencia asesina del sendero luminoso al igual que las violaciones de derechos contra las fuerzas armadas lo reconoce la comisión de la verdad en regiones como Puno Cucco Ancash Guacho había una resistencia no puedo seguir enunciando allí y finalmente ya para terminar porque me quedan como que un par de segundos además de este trabajo de base hay un trabajo de la institucionalidad de la iglesia católica fortaleciendo esta sociedad civil a través de plataformas como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que nació de iniciativas de varias de las pequeñas obras que la iglesia católica promovía para defender los derechos humanos durante el conflicto armado interno así como también la Comisión Episcopal de Acción Social fundada en 1965 y que desde entonces y sobre todo en las décadas de los 70 y 80 y 90 fue un actor decisivo como aliado y potenciador de sindicatos y otras organizaciones sociales entonces ese es mi punto y simplemente yo escribí un poco de esto hace tiempo pero ahí está con quien quiera fundizar sobre más datos ahí está la crisis y mi correo electrónico por si no alcanzo el tiempo para conversar hoy día pero nada gracias y ahí me quedo muchísimas gracias querido Juan Miguel por compartirnos tu interesante reflexión ¿no? acerca de la teología de la liberación y la sociedad civil en Perú post-oligárquico y bueno continuamos con la exposición en esta oportunidad tenemos ahora a Luis Felipe Segara Russo el sacerdote diosesano es profesor principal del departamento de teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta oportunidad su ponencia titula experiencia de las jornadas de reflexión teológica en el Perú desde 1971 adelante querido Felipe tu micrófono está apagado Felipe ya ahora muchas gracias saludos a todas y a todos comienzo con una presentación general después va a haber dos partes e iré anunciando más o menos de qué se trata la presentación general comienza con antecedentes ya Juan Miguel ha señalado varios quisiera señalar fundamentalmente la importancia del año 1968 de alguna manera Juan Manuel se ha referido a él los movimientos juveniles y de protesta en el mundo entero acá en octubre un golpe de estado un poco peculiar diferente a los otros golpes de estado que han abundado inclusive en mi ya larga vida ¿no? seis a decir verdad en el Perú pero ese tenía características peculiares pero es sobre todo porque Gustavo estuvo por primera vez en Chimbote presentó sus ideas le habían llamado a hablar sobre teología del desarrollo y él prefirió hablar de la teología de la liberación y dando al sentido además a esta expresión en tres aspectos primero liberación en términos concretos sociológicos psicológicos etcétera segundo en términos históricos es decir procesos de liberación que la humanidad va siguiendo y concretamente la humanidad en el continente y en tercer lugar liberación en el sentido más teológico del término vale la pena recordar entre otros muchísimos textos Galatas 5 versículo 1 para hacer libros Cristo nos ha liberado y Galatas capítulo 5 también versículos 13 y 14 el sentido de la libertad es en definitiva la práctica del amor bueno dicho eso inmediatamente después comienza en Medellín una ciudad muy importante en Colombia en agosto septiembre la segunda conferencia episcopal latinoamericana en realidad la primera podemos olvidarnos casi de ella pero Medellín va señalando varias cosas muy importantes y es la primera vez que una iglesia digamos particular aunque reúne muchos países se apropia y hace suyo las perspectivas del concilio Vaticano II eso hay que seguirlo haciendo y es la insistencia del Papa como lo llaman Francisco de Roma como yo lo llamo el libro aparece el 31 de diciembre 1971 pero antes en el mes de febrero nacen la las jornadas de reflexión teológica bien se hicieron en el colegio sofiano en el colegio Jesús en el colegio de la Salle también en algún otro más por ahí la primera vez fueron solamente 300 personas en su mayoría laicas y laicos desde entonces las jornadas se hicieron en febrero hubo tres secciones talleres para los más preparados si se quieren en las mañanas y en las tardes las comisiones segunda y tercera las comisiones no los grupos segundo y tercero y finalmente también en perdón el grupo tercero y cuarto y en agosto el grupo segundo de los más jóvenes que luego pasaban al tercer ciclo bien eso fue al principio cuatro niveles entonces y de esos 300 originales el año 1990 pasamos a 3.000 participantes venían de muchos otros países particularmente Bolivia Chile Ecuador Colombia México diría España pero quiero precisar el país vasco sobre todo y algunos de Estados Unidos circunstancialmente en ese año el año 1990 el impacto fue tan grande que se tomó una fotografía con representantes de todos los países de centro Europa Europa central y occidental digamos y por decirlo de alguna manera me pidieron a mí que permitiera la participación de una religiosa holandesa que vivía allá en el Perú como si hubiera venido de fuera porque venían directamente entre ellos además figuraba un poco en el centro un representante del Japón es decir ha habido un impacto de estas jornadas no solamente del libro de Gustavo son cosas que se entrelazan que se combinan y se complementan del efecto de la teología de la liberación y de las jornadas de reflexión teológica es decir poco a poco se fue notando el el efecto que se tenía en las diversas tendencias de la teología de la liberación teología negra teología feminista teología asiática etcétera hubo problemas problemas que comenzaron precisamente en agosto de 1990 en la segunda semana después del curso con las fuertes medidas económicas que fueron implementadas para tratar de aliviar la gran devaluación que había habido durante el año 1989 segundo problema la suspicacia es de algunos prelados pienso en uno de ellos que yo conocí muy bien que escribió tres libros contra Gustavo Gutiérrez a quien consideraba nada menos que padre del senderismo ¿no? y había además voy a ser breve gente que sí espionaje entraba allí grababa e interpretaba mal el hecho es que en el 2001 por las razones relacionadas con el entonces arzobispo de Lima las jornadas tuvieron que comenzar a realizarse fuera de la diócesis arquidiócesis de Lima y pasar a realizarse en Carabahillo al norte de la ciudad y después en la diócesis de Chosica al este de la ciudad a unos 35 kilómetros desde el este pasando por Chacracayo los cambios fueron importantes de las dos semanas o sea cinco días por semana que se hacía la reunión en las tardes pasó a realizarse cama adentro como decimos en el Perú es decir durante cinco días comenzando en la noche del domingo y hasta el sábado a media tarde en alguno de estos locales con aumento de costos y con una participación mucho menor solo en una oportunidad se pasó de cien personas y tuvimos que subarrendar una residencia religiosa vecina allá en Chacracayo estas restricciones no impidieron dos características positivas una mayor experiencia de participación fraterna la gente tenía mucho tiempo para conversar para intercambiar opiniones para hacerse amigos ¿no? eh lo viví yo personalmente también ¿no? eh y después la segunda es que los participantes se preocuparon de una u otra forma en una u otra medida de multiplicar el efecto de realizar cursos similares en diversas localidades del país un efecto notable de eso ha habido experiencias en muy distintas partes yo mismo y otros han viajado en u otros y yo mismo hemos viajado a diferentes lugares del país incluyendo uno al sur creo que es extranjero Arequipa en fin siempre bromeamos los centralistas los centralistas sobre ese asunto sobre todo con el talle y gira y eh bien el asunto es que eh la multiplicación de efectos se realizó y hubo una diócesis tarma una diócesis pequeña ¿no? donde fuimos invitados a estar una semana durante cinco o seis días también ¿no? el porcentaje de laicas y de laicos y también el de religiosas aumentó no estoy excluyendo la participación de religiosos y debo poner sin embargo un acento y que no se me ofenda por ejemplo alguien guachano que hay por ahí cerca eh de sacerdotes que venían de fuera sacerdotes de misión una iniciativa que había sido tomada por Juan veintitrés habían llegado al Perú y ellos participaron plenamente inclusive antes de 1971 en esta preocupación por hacer teología desde América Latina siguieron viniendo personas de otros países en particular de Colombia y recientemente de Argentina Chile Brasil Canadá en febrero de 2020 en la jornada número 50 pero todavía no eran 50 años retornamos a Lima al colegio de Jesús que nos había reunido más frecuentemente y la celebración eucarística final fue presidida por el actual arzobispo de Lima Carlos Castillo Matasolio al llegar la pandemia en marzo del mismo año 2020 debimos pasar a lo virtual cosa que se postergó se postergó entonces la jornada de agosto pero tuvimos sí las jornadas de febrero y de agosto vía suma aspectos más importantes yo personalmente no he hablado nunca de las jornadas de teología de la liberación sino de jornadas de reflexión teológica y no porque yo me sienta lejano de esa corriente de pensamiento al contrario sino porque las jornadas tenían una apertura muy grande casi desde el inicio personas de varios sectores buscaban claramente ahondar su experiencia de fe y la modalidad de trabajo lo facilitó a qué me refiero a que las exposiciones eran seguidas de paneles también eran seguidas por comisiones de larga duración no digamos este dos en partes en las tardes y luego plenarios a veces donde además de respuestas interrogantes del auditorio se presentaba la síntesis y lo conversaba en los diferentes grupos lo hemos hecho también en este año 2021 había quienes venían de comunidades de diferentes movimientos y yo recuerdo por ejemplo gente de movimiento carismático ¿no? que podría parecer muy alejado de este pensamiento lo importante es que había un ahondamiento en la fe los temas han sido de dos tipos autores de aspectos de la escritura de autores y textos de lo magisterio ¿no? cuya lectura se había extendido no solamente extendido sino se había profundizado el magisterio había profundizado me refiero a Pablo VI etcétera ¿no? con clara insistencia en la idea como lo ha dicho Juan Miguel ya de unidad de la historia una sola la historia y los signos de los tiempos ¿qué son los signos de los tiempos? Jesús en los evangelios sinópticos se refiere a aquellos ¿verdad? ustedes conocen lo que da si va a llover o no va a llover lo que hay que estar preocupado es qué pasa en la historia y entonces hay no solamente el tiempo cronológico cronos sino el tiempo también de signos de liberación el kairos ¿no? el tiempo medido según acontecimientos de salvación había exposiciones charras paneles pero eran temas como yo dije de comisiones y plenarios bien los me detengo se trató varios temas bíblicos varios temas también del magisterio yo decía mucho frescamente que nos apropiábamos de los textos fundamentales del magisterio ¿no? bueno en segundo lugar temas de gran trascendencia respecto a las diversas situaciones históricas o sea del momento no diré coyunturales pero del momento histórico ampliamente considerado tanto del país como del mundo se ha querido así poner en evidencia que el llamado de Dios a la comunidad humana se manifiesta en acontecer histórico y esto ha sido abordado no solo por especialistas en las diferentes temáticas por ejemplo últimamente en torno a la Panamazonía al calentamiento global sino también a la luz de la palabra un ejemplo de ello es lo ocurrido en 1982 en el Perú como la gente que vive acá lo sabe muy bien el 17 de mayo 1980 comenzó en Ayacucho el accionar de Sendero Luminoso no voy a entrar en detalles respecto a eso desde el 28 de julio del mismo 980 o sea apenas dos meses después los defensores de derechos humanos aún desde las parroquias comenzaron a proclamar un lema contra toda violencia venga de donde venga fue en las jornadas de 1981 donde Gustavo Gutiérrez nos invitó a reflexionar acerca del Dios de la vida basándose en un texto del capítulo 11 más o menos de la sabiduría y en ese contexto la proclamación motivó y unió a muchísimos creyentes como a la invitación a la resistencia no a la paciencia en las Biblias se traduce la palabra griega respectiva como paciencia cuando en realidad quiere decir resistencia o sea ir más allá sacar fuerzas de donde vienen es decir del amor de Dios y surgieron muchas iniciativas como Perú Vida y Paz ¿no? que estuvo presente en 70 provincias del Perú la coordinadora nació también Nacional de Derechos Humanos la coordinadora Nacional de Derechos Humanos nació también por eso y las primeras coordinadoras efectivas Pilar Cole entre ellas fueron muy vinculadas a eso el intercambio de las comisiones ha sido fundamental las conversaciones permiten abondar y enriquecer la experiencia de nuestra fe de nuestro seguimiento de Jesús y el trabajo fue muy serio pero el gozo la alegría la gratitud al Señor han sido siempre notables yo quería en este momento ser un pequeño detenerme en un sentido la palabra hebrea correspondiente a lo que nosotros llamamos palabra ¿no? en realidad implica en primer lugar un hacer un acontecimiento hablamos del acontecimiento Jesús y por supuesto de la persona Jesús lo que hizo Jesús y eso nos marca y la palabra siempre acontece nos mueve a actuar Gustavo Gutiérrez dice que la teología es obra segunda porque procede la reflexión sobre lo que se va realizando ponentes y panelistas tenían siempre la experiencia de trabajo parroquial perdón de trabajo pastoral sea en parroquias o movimientos y no pocos la de un trabajo político en la ciudad en la formación ciudadana en la sociedad civil todo esto estaba sin duda enmarcado en una importante manifestación de compromiso con la opción preferencial de los pobres me remito a lo dicho por Juan Miguel cuya noción fue ampliándose y precisándose con el acontecer temporal ¿quiénes son los pobres hoy día? nuestra visión definitivamente se ha diversificado se ha enriquecido y se ha complejizado también mucho voy a poner un ejemplo un pequeño grupo de mujeres populares que participaron en la jornada de reflexión teológica se unieron con otras de sus propios barrios y constituyeron un grupo de defensoras contra la violencia que había en su barrio que había en las familias en el barrio y hoy pese a la pandemia prosigue su formación de comunidades y de trabajo solitario doy fe de esa honda persistencia en la opción porque he pasado 37 años y medio de mi vida en ese tipo de parroquias termino Gustavo ha sido muy central pero quisiera subrayar otros tres aspectos estoy asumiendo un minuto para terminar la participación de las mujeres no solo en asuntos organizativos sino también como expositoras merecen absolutamente todo respeto y me permito recordar además de las que están presentes a Consuelo de Prado misionera dominica que fue hace muy poco tiempo la presencia en segundo lugar persistente de pobres de agentes pastorales de los barrios de ciudades o de pueblos de origen costeño andino y ambiente amazónico me consta de modo personal su persistencia en las múltiplas expresiones de su vida de fe y en tercer lugar un constante intercambio entre gente de diversas generaciones incrementado desde el segundo tiempo es decir desde el año 2001 con gran capacidad de escucha y co-aprendizaje pensando en estas experiencias puedo afirmar que las jornadas de reflexión teológica han sido aún antes del retorno a la palabra un camino sinodal con una mayoritaria participación y aporte del haicado cada vez más abierta la práctica de la fe al compromiso con la realidad del movimiento del momento histórico perdón y de los más vulnerados y en segundo lugar una teología para todas y para todos progresivamente más universal inclusive a quienes abierta a quienes no participan en la fe cristiana termino citando Gálatas 5-6 la fe que actúa por el amor la fe operante por el amor que procede de Dios agradezco a Dios agradezco a ustedes nos vemos muchísimas gracias querido Felipe por compartirnos acerca de las jornadas de reflexión teológica muy interesante todas esas bueno que nos mencionabas por ejemplo de las tres liberaciones también todo ese recorrido que han hecho hasta ahora y muy interesante también lo que mencionas el hecho de una teología para todos y para todas muchísimas gracias querido Felipe y continuamos con nuestras presentaciones ahora tenemos a Yesira Diana Castro Vegaso ella es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de San Agustín bachiller en teología por la Universidad Católica de Santa María y magíster en doctrina social de la iglesia por la misma universidad además realizó estudios de maestría en teología latinoamericana en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y se encuentra desarrollando su tesis de investigación respecto de espiritualidad liberadora y migraciones ha colaborado como acompañante del voluntariado de Santa María en la en la Universidad Católica de Santa María durante varios años actualmente se desenvuelve como docente de filosofía en la misma universidad y como docente también del departamento de teología de la PUC y recientemente ha integrado al equipo de teología del Instituto Bartolomé de las Casas y bueno el título de su ponencia es espiritualidad y práctica liberadora desde la realidad de los migrantes adelante Yesira Bueno muy buenas tardes con todos y con todas para mí es una alegría poder compartir esta mesa de conversatorio con Felipe y con Juan Miguel que bueno nos van dando pautas respecto a la teología de la liberación yo quiero compartir con ustedes los avances en realidad porque todavía no está terminada de la investigación que estoy realizando sobre espiritualidad y práctica lideradora reflexiones teológicas a partir del fenómeno migratorio en el Perú durante los últimos años hemos tenido o hemos sido testigos de la gran cantidad de migrantes venezolanos y venezolanas que han llegado a nuestro país huyendo de las condiciones políticas y económicas que en Venezuela no les permitían desarrollarse de manera digna considerando nuestra historia de migración se puede afirmar que este fenómeno necesita ser pensado repensado en nuestro país desde diversas perspectivas y la teología no puede quedar fuera de esta necesidad ahora bien como país también hemos visto la necesidad de hacer más patente esta construcción de un país que reconoce que valora a todos sus ciudadanos y también entre ellos a los migrantes entonces vamos a voy a hacer un recorrido muy rápido respecto de de la migración en el Perú porque obviamente no es ese la base del tema la migración en el Perú no es un fenómeno nuevo somos un país de migrantes Cecil Bolloin lo dice de esta manera la historia del Perú republicano siempre ha estado marcada por fenómenos migratorios internos e internacionales se inició aproximadamente a inicios del siglo XX con la migración china y japonesa más adelante en los años 40, 50 se dará una gran ola migratoria interna del campo a la ciudad que aproximadamente va a continuar en los años subsiguientes y en los años 80 va a ser mucho más fuerte con los desplazamientos forzados que se van a dar por la violencia terrorista en la sierra y en la selva del Perú y además a eso sumado a la crisis económica a la gran crisis económica que vivió el Perú pues muchos también nos vimos forzados a emigrar entonces hasta ese momento el Perú se puede decir que es un país de migrantes en tránsito y de emigrantes ahora a partir del año 2017 aproximadamente recién se va a considerar al Perú como un país de recepción masiva de migrantes porque justamente por la gran cantidad de hermanos venezolanos y venezolanas que empezaron a llegar a nuestro país en gran cantidad aproximadamente hay un millón cuarenta mil migrantes venezolanos hoy en el Perú son cifras de agosto del año pasado y son un millón doscientos mil migrantes extranjeros que tenemos en el Perú que más o menos corresponde al tres punto ocho por ciento de la población peruana que en realidad no es poco entonces estamos viviendo en una encrucijada de la historia estos flujos migratorios la emergencia humanitaria que vivimos nos plantea serios interrogantes a nuestra forma de vida a la manera de entender las relaciones internacionales y también a la forma en la que gestionamos nuestra diversidad en nuestras sociedades los migrantes venezolanos por ejemplo tenemos ahí un perfil de brigantes extranjeros ahí como les dije un millón cuarenta mil migrantes venezolanos la mayor la mayor cantidad son varones un cincuenta y tres por ciento de varones un cuarenta y seis por ciento de mujeres entre diecisiete y sesenta años el ochenta y un por ciento de la población básicamente tenemos una población económicamente activa bastante grande ha habido más inserción en educación que en salud también en el caso del trabajo de las ocupaciones la mayor cantidad de venezolanos o de migrantes extranjeros están en la informalidad como podrán ustedes ver noventa y cuatro punto cuatro por ciento a pesar del PTP y solamente hay un cinco por ciento de formalidad dentro de los migrantes extranjeros especialmente la primera ola migratoria ahora ellos están viviendo en situaciones de vulnerabilidad no esto por qué bueno justamente por el trabajo informal es increíble que a pesar de tener algunos el permiso temporal de trabajo pues se deciden al trabajo informal ¿por qué? porque son víctimas de explotación los trabajos no les pagan los salarios justos también según el informe alternativo al comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias del dos mil veinte ahí afirma que hay una creciente depresión y ansiedad en la población migrante si uno se dice si nosotros que estamos en nuestro hogar con nuestras familias estamos sufriendo depresión y ansiedad mucho más ellos por la situación que viven porque además no tienen siempre lugares de acogida no tienen un trabajo seguro no tienen cómo solventar las necesidades de sus hijos en esta situación que estamos viviendo además ha habido muchos cambios en la política migratoria desde el año dos mil diecisiete ha habido diversos cambios en la política entre dos y tres cambios que los colocan en una situación de vulnerabilidad también porque no llegan a conocer ni sus derechos ni sus deberes justamente por los cambios de la política migratoria no hay lugares de acogida suficientes y además están expuestos a xenofobia y a porofobia que nosotros hemos visto hemos notado en nuestra en nuestra sociedad nos encontramos en un contexto social de pandemia una emergencia sanitaria lo que está planteando este un nuevo desafío al ya desafío de las migraciones que que de por sí tenemos como país la pandemia ha desvelado y ha puesto en mayor evidencia el problema estructural de la desigualdad social que tenemos en nuestro país muchos migrantes internos los llamados caminantes que fue justamente un fenómeno que se dio al mes de iniciar la cuarentena se han visto obligados a volver a sus lugares de origen entonces se ha dado una migración de la ciudad al campo y esta migración de alguna manera ha desvelado que hay mucho por trabajar para lograr una integración efectiva de la migración interna que ha llegado a la ciudad entonces ya de por sí nosotros estamos sufriendo esta situación ahora bien este contexto de pandemia no cambia la necesidad de integración pero sí la dificulta y ya de por sí repito tenemos dificultades para integrarnos como país bueno justamente se crea una tensión con la migración internacional respecto a la integración de los migrantes extranjeros entonces es importante que nosotros analicemos críticamente todo esto y también además la praxis que la iglesia ha realizado hasta el momento respecto de las migraciones para que podamos encontrar elementos de espiritualidad de praxis liberadora que nos aporten a nosotros como cristianos para vivir nuestra fe de manera entonces la teología recordemos y ya lo han dicho nuestros ponentes anteriores es una reflexión crítica sobre la praxis sobre la práctica que tenemos cada uno de nosotros entonces en ese sentido he estado bueno estoy recogiendo un poco algunas experiencias acá solamente les voy a mostrar una la experiencia de la comisión de movilidad humana y trata de personas de la diócesis de Chiclayo ellos nos comentan que ya llevan tres años trabajando con migrantes lo primero que hicieron fue convocar a los líderes venezolanos para que ellos mismos pudieran decir cuáles serán sus necesidades en qué se les podía ayudar cómo acompañarlos y fueron las tres necesidades que mencionaron como principales el problema de la legalidad de los documentos que podían tener o no tener la iso humanitaria recuerden que hay muchos cambios que hemos visto de la política migratoria en el Perú el problema de la educación de sus hijos el problema de la salud el trabajo que ha realizado esta comisión es un trabajo de articulación a nivel de iglesia con las parroquias para poner en la conciencia de todos el problema que sufren o el sufrimiento de los migrantes extranjeros en la situación en la que vivimos por otro lado también articulación de la iglesia local con la nacional con la pastoral de la conferencia episcopal peruana la articulación de la iglesia con el estado fueron a las municipalidades para pedir cierta flexibilidad que hubiera también para con los migrantes extranjeros y ahí se toparon con algunos problemas porque la misma población exige a sus autoridades que primero atiendan a sus pobres y después a los pobres internacionales y ahí nuevamente se genera una tensión como si fueran diferentes y por otro lado también se hizo una gran articulación entre la iglesia y ONGs atendiendo las necesidades primarias primero de estas personas de emergencia y ya después buscando formas de integración en la sociedad entonces es una experiencia que nos ayuda a poder visualizar lo que han estado mencionando tanto Juan Miguel como Felipe esta reflexión esta práctica que se hace desde los pobres y a partir o a la luz de la fe y del evangelio entonces desde el quehacer teológico y filosófico en el que yo me desenvuelvo varias preguntas fueron fueron interpelando mi reflexión y mi práctica creyente entre ellas el cómo podemos buscar formas de integración para los extranjeros en nuestro país históricamente fracturado o si no también cómo mirar las migraciones como desafío y no como un problema para el país cuál debería ser la respuesta creyente al desafío que plantea la realidad migratoria cómo elaborar reflexión teológica que le haga frente a discursos xenofóbicos y aporofóbicos qué reflexión teológica puede hacerse y finalmente la pregunta más importante ¿por qué la realidad migratoria va a ser fuente que aporte a repensar una espiritualidad y prácticas liberadoras? Frente a esto empiezo de pronto para poder o intentar relacionar este desafío migratorio con la práctica liberadora es importante empezar hablando sobre la espiritualidad liberadora Gustavo Gutiérrez en su libro Teología y la Liberación del año 1971 nos recuerda la centralidad del reino de Dios y su irrupción en la historia humana como centro del mensaje de Jesús de esta manera la teología como les dije antes es una reflexión crítica de la realidad y la espiritualidad de la liberación se encuentra de esta manera en el centro de la reflexión teológica que pretende ser además transformadora de la realidad que se reordena y se alimenta de los signos de los tiempos como ya lo mencionó Felipe que la misma realidad va planteando además es una espiritualidad como forma concreta movida por el espíritu de vivir el evangelio lo dice Gustavo de esta manera una manera precisa de vivir ante el Señor en solidaridad con los seres humanos con el Señor y ante ellos entonces es una espiritualidad que de alguna manera significa la reordenación de los grandes ejes de la vida cristiana en función de este presente la acción creyente en la historia es una acción ante el Señor y ante los seres humanos que exige cumplir la voluntad de Dios en solidaridad con la humanidad y aquí se anota un elemento importante la reordenación de los grandes ejes de la vida cristiana en función del presente como se ha escrito líneas arriba entonces la realidad migratoria es un desafío es un signo de los tiempos y que se nos plantea hoy al Perú Bicentenario lo que exige a los cristianos retomar y replantear los ejes de nuestra vida espiritual y de nuestra práctica creyente para poder desentrañar las realidades actuales que nos impulsan hacia un futuro con esperanza entonces eso es lo que se entiende por espiritualidad liberadora y bueno desde la desde la migración como desafío tenemos ciertas tensiones la realidad de migración que está viviendo en el que está viviendo el Perú especialmente con la masiva movilidad de los hermanos venezolanos y venezolanas nos interpela a todos nosotros como creyentes el Papa Francisco va insistiendo ya desde varios años atrás que los cristianos tenemos un rol que jugar en este desafío y como afirma Daniel Grudi la migración de hecho no es solo una cuestión social política y económica sino una forma profunda de pensar sobre quiénes somos frente a Dios y lo que significa ser humano en el mundo y desde esa perspectiva Daniel Grudi también plantea estas tensiones la seguridad nacional versus la seguridad humana los derechos nacionales de soberanía versus los derechos humanos o sea el Estado tiene derecho a establecer sus normas pero si estas normas van en contra de los derechos humanos de la persona entonces se genera una tensión ¿qué debemos hacer finalmente? la ciudadanía y el discipulado somos seguidores de Cristo y tenemos que ser buenos ciudadanos porque la ciudadanía y el cristiano se hace también en la historia y ejerce ahí su práctica pero cómo seguir normas que terminan siendo injustas y ser verdaderamente o adecuadamente ciudadanos y bueno esta integración perdón esta tensión que se ve también entre la integración nacional o la integración con internacionales son tensiones que están ahí que nos están planteando y que bueno pues desde la perspectiva creyente tenemos que intentar resolver entonces Alberto Árez nos plantea una teología de las migraciones los creyentes dice debemos transitar fronteras y superar encrucijadas para poder tener una práctica comprometida con las personas migrantes las encrucijadas que él plantea son la de identidad la de dignidad la de justicia y la de hospitalidad la encrucijada de identidad nos plantea él quiénes somos a qué comunidad pertenecemos qué iglesia somos y ahí nosotros tenemos que recordar que somos seguidores un Dios itinerante vulnerable que se hace pobre para mostrarnos un camino de salvación que está con los pobres y que nosotros tenemos que estar ahí otro tema de la identidad es el asunto de la catolicidad que a veces le hemos hecho como una prerrogativa solamente a la iglesia católico romana pero catolicidad significa universalidad del reino nosotros somos ciudadanos del reino del reino de Dios que busca justicia amor paz solidaridad que busca fraternidad que nos impulsa justamente a estar con los más pobres donde se juega la vida donde se juega la historia y además también la identidad se juega en el asunto de que somos extranjeros es decir nosotros estamos de paso por aquí nos estamos moviendo constantemente y además somos extranjeros en misión porque si somos creyentes tenemos que seguir a Jesucristo y en misión ¿con quiénes? con los extranjeros necesitados eso podría ir resolviendo ya algunas de nuestras encrucijadas que se van presentando de estas tensiones perdón que se van presentando un tercer punto de la perdón una segunda encrucijada es la dignidad ¿cómo nos ha creado Dios finalmente? y a veces resulta que estas estos encasillamientos cuando decimos los migrantes ilegales o ilegales los puros los impuros los excluidos los incluidos producen desigualdad producen asimetría en las relaciones exclusión explotación estigmatización no debemos olvidar que Dios nos ha creado a su imagen nos ha creado a todos con dignidad somos personas somos seres humanos y esto además nos ayuda a reconocer los vínculos que nos unen como familia para tener a la fraternidad como un nuevo paradigma ya Francisco la está insistiendo está insistiendo en este tema con la encíclica Fratelli Tutti en la fraternidad como paradigma el otro no es un sujeto que tiene que superar obstáculos para ganar derechos es mi hermano mi hermana y por ende pues yo tengo que estar acompañándolo acogiéndolo ahí una tercera encrucijada que se plantea es la justicia cuando te vimos forastero y te acogimos dice también Mateo 25 y aquí se plantea o Alberto Árez plantea el punto de la encarnación de Dios Dios mismo se pone en camino y se convierte en un migrante en un refugiado se ha hecho parte de ellos de nosotros también y acá lo que dice Alberto es que tenemos que superar dos idolatrías la idolatría de la ley por un lado porque ahí la pregunta es ¿debemos seguir una ley injusta? es lo que mencionaba hace un momento y a veces nosotros decimos bueno son las leyes del Estado hay que cumplirlas pero tenemos que seguir una ley que sea injusta nosotros como creyentes tenemos que discernir la realidad interpelarnos al respecto y acá también Alberto habla sobre las fronteras bueno sí las fronteras son importantes delimitan cierto espacio pero no son fines en sí mismos son medios medios que además deben utilizarse o tenemos que utilizar para poder proteger a los vulnerables en ese sentido otra idolatría que tenemos que superar nos dice Alberto Árez es la idolatría del sedentarismo cuidado porque hemos llegado a presuponer lo sedentario como normativo entonces se genera esta contradicción entre establecerse como un apuesto a moverse cuidado dice Alberto Árez porque esto se puede convertir en un ídolo el decir bueno ok si estás establecido estás todo bien privilegiamos a los que se establecen frente a los que se están siempre en movimiento los marginamos y ojo que los migrantes nos recuerdan cierta esencia del cristiano que nosotros como cristianos tenemos que estar siempre en movimiento anunciando el evangelio Jesús estuvo en camino todo el tiempo y no solamente eso ya el Papa nos insiste hay que salir a las periferias geográficas y existenciales anunciamos el evangelio en camino finalmente una cuarta encrucijada que se plantea es la de la de la hospitalidad aquí nos recuerda que Jesús pues descubre que el amor de Dios es la única ley que debe primar gratis recibieron el amor de Dios hay que darlo gratis tenemos que pasar del temor al amor y a veces nosotros tememos a lo que es diferente tememos a los otros los convertimos en nuestros enemigos tenemos que verlos con ojos de Dios con amor respetarlos tender puentes no una una fuente de la hospitalidad es la reconciliación con nuestros hermanos tenemos tenderles puentes romper con los muros romper cruzar fronteras de lo ilegal de lo legal de lo puro de lo impuro tenemos que cruzar esas fronteras y esto nos va a invitar a acoger a invitar a la mesa a compartir a reconciliar a discernir a celebrar y a ser testigos de la esperanza termino con algunas conclusiones preliminares digo preliminares porque esta investigación no está terminada y bueno estoy justamente en camino a ella y yo recuerdo acá quiero recordar un poco lo que dice el Papa Francisco en la jornada en el mensaje por la jornada mundial de los refugiados de los migrantes de este año dice hacia un nosotros cada vez más grande y él recuerda lo que dice Fratelli Tutti ojalá al final ya no estén los otros sino solo un nosotros ¿por qué? porque el paradigma es la fraternidad el vernos como hermanos este los otros ya no son enemigos dentro de este nosotros que somos la humanidad que somos todos aquellos que vivimos aquí y que bueno pues tenemos que hacer juntos un mundo mejor entonces algunas conclusiones preliminares la realidad de los migrantes en el Perú nos aporta pistas para repensar nuestra espiritualidad y práctica liberadora ¿por qué? porque confronta nuestro compromiso cristiano con la realidad y además nos acerca al Dios liberador al cual se ha estado hablando hasta hace un momento la realidad de los migrantes también nos acerca a un Dios vulnerable porque nos confronta con la vulnerabilidad del extranjero que no es bien recibido ¿no? cuyos derechos no son reconocidos en el lugar donde llega y que se está jugando día a día la vida además también esta misma realidad nos acerca a un Dios itinerante que se ha hecho migrante para que podamos reconocer en cada uno de ellos nuestra condición también de migrantes y nuestra misión además en favor de los migrantes más vulnerables en favor de aquellos que están sufriendo más porque todos somos migrantes finalmente nos ayuda a centrar nuestro compromiso con los más pobres también porque nos recuerda que debemos reconocer la dignidad de todos y de todos los seres humanos dejando de lado estigmas etiquetas que excluyen la realidad migratoria nos ayuda a reconocer los vínculos que nos unen afianza el paradigma de la fraternidad donde no vemos a los otros como enemigos sino como hermanos como hermanas y además nos recuerda esta necesidad que tenemos los cristianos de empezar a transitar fronteras de tender puentes y no de construir muros estos puentes que dejen de lado la exclusión que podamos globalizar la solidaridad y no la indiferencia que no globalicemos tampoco los muros que levantamos porque muchas veces lo hacemos para no sentirnos responsables por la vida de los demás bueno básicamente esto era lo que yo quería compartir con ustedes y bueno dejaría aquí mi presentación muchas gracias muchísimas gracias querida Yeshira por compartirnos tu presentación muy interesante y bueno ahora sí pasamos a la ronda de preguntas tenemos las preguntas para Juan Miguel voy a mencionar para Juan Miguel y luego cuando termine de responder paso también para Felipe y así finalmente para Yeshira entonces para Juan Miguel Carlos Manuel Alejos Levano pregunta ¿cómo se evalúa en participación y pensamiento a la conferencia episcopal peruana en estos últimos años en relación a una corriente liberadora? esa es la primera pregunta y la segunda pregunta de Dan Afner para Juan Miguel dice en la tesis que está haciendo analiza el papel deshonroso por decirlo al menos que hizo Juan Luis Cipriani contra la teología de la liberación bueno muchas gracias dice Afner entonces Juan Miguel te escuchamos gracias Jesús intentaré ser breve hay también una pregunta de Dios que me pareció interesante sobre perspectivas futuras de teología de la liberación y quizás los tres podemos decir algo yo diré decir algo lo primero es agradecerle a Felipe y a Yeshira creo que cada uno a su manera ha arrojado preguntas y perspectivas interesantes pero sobre todo quiero agarrarme de lo de Felipe para ejemplificar mejor algo de lo mío estas jornadas de reflexión teológica fueron el modelo de esta pedagogía de un sujeto liberado liberador es allí el espacio donde esta metodología pastoral y esta pedagogía se construye y además se replica como dice Felipe yo creo que ahí hay un espacio clave para entender teología de la liberación y en eso coincido plenamente con él lo segundo sobre esta pregunta de la conferencia episcopal peruana y sobre se pregunta por un arzobispo en específico yo lo que diría son cosas bien generales pero que ofrece algunas pistas la conferencia episcopal peruana nos carecemos por ejemplo así como carecemos de investigación histórica sobre este artismo político católico movilizado por teología de la liberación a pesar de haber muchísimas experiencias como las que refiere Felipe o ahora con este tema más reciente la migración venezolana también otra cosa a la que se carece de investigaciones de la historia de la conferencia episcopal peruana y de la articulación de su magisterio Rolando Iberico ha hecho una una investigación sobre la participación de los obispos peruanos en el concilio vaticano segundo y bueno es ahí es hay un tema todavía por conocer no lo he leído mucho pero de lo que he hablado con Rolando Iberico es que no hay mucho aporte no hay mucha riqueza lo que sí se sabe es que en los años posteriores a la conferencia de Medellín hasta el año hasta el año hasta los años noventa probablemente pero sobre todo en los años setenta hubo un magisterio muy rico de parte de los obispos del Perú ¿no? que implicó contribuciones a los sínodos a los primeros sínodos de obispos el del setenta y uno sobre la justicia en el mundo y el del setenta y tres sobre evangelización en el mundo contemporáneo entonces hemos tenido un episcopado que logró articular esta reflexión liberadora con una lectura de los signos de los tiempos y la reforma de la iglesia rico si bien interesante no se han estudiado a penílidos y en gran medida ese magisterio rico de los años setenta yo también diría de los ochenta con varios textos muy oportunos ante la crisis de la violencia política y la crisis económica de esos años se debió a una cooperación entre los obispos con teólogos y con intelectuales de las ciencias sociales todos ellos varios de ellos vinculados a las redes de teología de liberación yo creo que ahí hay una relación por explorar donde en efecto teólogos intelectuales vinculados a la teología de liberación tuvieron un impacto en la manera como el episcopado peruano fue articulando fueron como que soportes fueron como que interlocutores que ayudaron a que la lectura del país que hacían los obispos y los modelos pastorales que proponían fueran sustanciosos yo diría que eso se pierde hacia fines de los años 90 un factor es el carnal Juan Luis Cipriani que se menciona pero yo no sería de la opinión que es el único yo creo que tiene que ver con dinámicas si se quiere entender la complejidad del asunto yo creo que hay que entenderlo en dinámicas donde toda la iglesia católica está girando al menos a nivel de la jerarquía eclesiástica entonces en los últimos 20 años 25 años diría yo lo que hay es un episcopado que va dejando de lado una reflexión seria sobre la realidad por dos lados uno por estos obispos más guerreros culturales que creen pues que nuevamente que la iglesia está traicionando su misión por una politización de una politización de su rol porque ven estos cambios culturales más recientes como una amenaza tienes ese modelo de un obispo muy guerrero cultural donde probablemente Juan Luis Ciprián es el mejor retrato y tienes otros obispos sin estar en este ámbito combativo contra la teología y la liberación o contra otras formas de pensamiento crítico contemporáneo más bien están en un ámbito muy mediocre sin afán de una lectura seria a la realidad y donde estos puentes de una intelectualidad católica que nutre nutrieron el magisterio de la hipocopal peruana se van perdiendo al punto que no hay mucho que decir sobre lo que la conferencia hipocopal ha aportado a nivel magisterio en los últimos 25 años quizás me podría equivocar hay sin duda obispos comprometidos con una respuesta liberadora desde la praxis voy a mencionar a Pedro Barreto a los obispos de la Amazonía con su reivindicación contra las grandes problemáticas allí o contra los temas de contaminación o los conflictos socioambientales lo que no hemos tenido es un magisterio es una articulación de esta realidad en términos teológicos eso lo hemos perdido hay una praxis de la iglesia que gira recoge muy bien por ejemplo en el tema de la migración venezolana pero ¿qué están diciendo los obispos sobre eso en términos teológicos? hay una pobreza de la reflexión yo creo que se debe a este divorcio entre obispos teólogos e intelectuales eso por responder a la pregunta y a lo de León a lo de León Lucas muy brevemente ¿qué desafíos hay de la teología de la relación aquí quizás Felipe y Yeshira tengan mucho más que aportar que yo yo creo que un gran tema donde vale la pena una política liberadora es justamente ante la crisis de abusos y todo este cuestionamiento de una iglesia clerical y abusiva que está poniendo en una crisis global al catolicismo yo creo que ahí hay una pregunta donde la perspectiva de la teología de la liberación tendría algo que aportar la teología de la liberación sobre todo ha respondido a estos signos de los tiempos de la sociedad que la sociedad desde afuera nos plantea la iglesia la migración la violencia política antes etcétera yo creo que una teología de la liberación para este momento histórico y para la iglesia de este momento es de qué cosas necesitamos liberarnos dentro de la iglesia qué tipo de liberación se necesita de estructuras que son obresivas como el clericalismo por ejemplo ¿no? cómo esa liberación de estructuras obresivas debe ir acompañada de un reentendernos como iglesia en términos distintos no de poder y de jerarquía sino profundizando la espiritualidad del pueblo de Dios y la eclesiología del pueblo de Dios presente en Vaticano II y ahora con la cuestión de la sinodalidad a la que nos invita a aparecer reconociendo que me gustó mucho la reflexión que hacía Yejira de la vulnerabilidad porque yo creo que también tenemos que reconocernos nosotros como iglesia vulnerable todos sujetos vulnerables no solamente pobre todos somos vulnerables de alguna manera porque esta es la cualidad que nos permite dejar que el otro entre en mi vida y problematice mi realidad ¿no? entonces yo creo que un diálogo entre esta mirada de vulnerabilidad y liberación es un desafío para la teología de liberación donde se podría contribuir en esta en esta reflexión más global en la que la iglesia está intentando de crecer en sinodalidad y por tanto de reformar y denunciar las realidades de opresión que existen dentro de la iglesia nuestra pero en fin ahí me quedo si muchas gracias querido Juan Miguel por responder las preguntas y bueno para nuestro amigo Felipe hay muchas preguntas pero ya estamos sobre el tiempo entonces solo voy a plantear dos preguntas a ver si por ahí puede también iluminarnos con ello una de las preguntas es este bueno mismo Juan Miguel plantea Felipe puedes ampliar por qué consideras que las jornadas de reflexión teológica son un camino sinodal es la pregunta de Juan Miguel y este y bueno creo que es pertinente esta pregunta ¿no? qué cambio surgió en este camino de liberación en la iglesia ¿no? sería también otra otra pregunta entonces esas dos preguntas y bueno querido Felipe te escuchamos ah tu micro está apagado Felipe sin embargo yo preferiría comenzar añadiendo algo a lo dicho por Juan Miguel respecto a los obispos del pasado de la época de concilio y Vaticano y concretamente voy a pensar en Germán Schmitz y en dos documentos fundamentales del episcopado latinoamericano perdón del episcopado del episcopado peruano que influyeron en los documentos de los sinodos el de justicia en el mundo fue casi una copia de lo que Germán y otros habían escrito acá y el otro es el de se me fue el de ay Felipe bueno otro no me acuerdo ya el de evangelización el de evangelización Felipe el de evangelización efectivamente muchas gracias Juan Miguel tú ves que la memoria de los ancianos falla bueno sinodalidad ¿qué es el concepto de sinodalidad? estoy trabajando mucho y hace un tiempo publiqué algo para decirlo brevemente es caminar juntos todas y todos en un formando un nosotros fraterno en la familia de Dios y como alguien ha dicho no se trata solamente de los católicos sino también de la participación cada vez más fuerte aún en estas dimensiones relativamente chicas de los últimos años de sectores evangélicos abiertos al ecumenismo pero también me consta la presencia de algunos no puedo decir nombres ni nada por el tiempo gnósticos agnósticos perdón no se declaraban ateos pero quizás también lo eran pero estaban interesados un poco intelectualmente y un poco también por los efectos de la teología de la liberación ¿qué dimensión tiene hoy día? en primer lugar hay algo que yo quisiera recordar a Carlos Castillo el arzobispo de Lima lo han atacado por decir que pondría laicas y laicos a cargo de las parroquias pero se olvidaron de una frasecita que es igualmente importante que los curas se vayan a estudiar y yo creo que es pertinente porque el clericalismo muy presente no en el Perú en todas partes tiene que ver con eso sentirse importantes y no se dar no darse cuenta que se trata de un ministerio es decir de un servicio ese es el sentido de la palabra ministerium en latín es servicio en castellano proviene de diaconía en griego o sea el servicio más humilde y sencillo y por otra parte el abrirse no solamente a laicas y laicos sino a lo que se llama la dimensión secular es un texto de Christi Fidelis la hecho un documento ya antiguo citando a Pablo VI donde se habla de la dimensión secular es decir el trabajo en el tiempo en la familia en la realidad laboral en la sociedad en la política en la economía bien algo de eso sin embargo voy a trabajarlo todavía en lo que se refiere a la que debe hacer la teología de la liberación o la teología latinoamericana hoy día en primer lugar y fundamentalmente la opción por los pobres se hace mucho más compleja algo de eso adelanté primero la teología de la liberación impulsa cada vez y la teología latinoamericana impulsan cada vez más hacia la participación social y política la participación activa es decir inclusive la por así decirlo una meta a un mediano plazo es el de una de una política participativa y no meramente representativa estamos viendo males en las representantes ¿no es cierto? bueno en segundo lugar eh dar una mayor participación el haber participado y el estar participando en muchas experiencias de construcción de la sociedad civil la sociedad civil comenzó a formarse hacia el mitad de siglo pasado pero fue largamente interrumpida por dos sucesos eh el conflicto armado interno que creó muchos temores muchos insabores y luego eh ya no el tal gobierno de Alberto Fujimori a partir de 1905 de junio 1992 el golpe el autogolpe de estado que él dio sino también y sobre todo por el peso del la hegemonía neoliberal de este sistema que mata como dice Francisco pues bien allí se está participando en muchas experiencias de construcción civil tratando de realentarla eh es el peso de los poderes fácticos menos militares que los medios de comunicación concentrados y las empresas transnacionales y por supuesto buscando money ¿no? dinero como se dice en el Perú pero también el ya lo dije lo del conflicto armado interno eh yo quisiera decir que en este momento la preocupación que Francisco tiene Francisco el obispo de Roma tiene sobre los movimientos populares a mí me interesa enormemente porque constato su existencia en mi vida y en el presente del Perú en formas distintas todavía pequeñas no suficientemente articuladas ¿no? con un cierto temor a articularse y a perder la particularidad un temor a la diversidad sin darse cuenta que la diversidad nos enriquece bueno ese es un segundo tema eh la Amazonía el Perú es fundamentalmente amazónico dos terceras partes de nuestro territorio no así de la población pertenece a la Amazonía Perú es el segundo país amazónico después del Brasil y ambos eh tienen mucho más de la mitad del peso del Amazonía tercero el Perú es el tercero cuarto país biodiverso tenemos 83 o 84 depende de los textos de las 104 eh biodiversidades que hay en el país es un país muy rico en otros términos José María Arguedas decía no hay país más diverso un país de todas las sangres eh respecto a eso algo vinculado también el calentamiento global mi problema para un problema para mí importantísimo es que no nos damos cuenta que en la raíz de la pandemia en la raíz de las pandemias anteriores mi primer virus llamado chino lo tuve en 1962 estando solo solo mi alma ya pero por supuesto en cuatro días fue superado porque no era igual a esta pandemia pero ha habido montones de virus y probablemente los habrá más por razones que ya habrá que habría que especificar pero eso la razón es la devastación de la tierra que hemos construido insensible inconscientemente eh entonces hay que reaccionar frente a ello muy claramente y muy prontamente documentos recientes de las Naciones Unidas y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos han llamado la atención sobre eso eh creo que ya con eso he dicho algo y claro el en términos de sinualidad creo que hay que señalar que los nombramientos episcopales cada día deberían depender menos de sus congéneres y más del pueblo de Dios reunido en tal o cual localidad en tal o cual Dios y su territorio eclesiástica gracias muchísimas gracias querido Felipe por tu respuesta y también agradecemos a todos que han planteado la pregunta Felipe y bueno para cerrar digamos ya esta presentación vamos a plantear hemos escogido una de las varias preguntas también que le han planteado a Yesira esta pregunta bueno te felicitan y te preguntan ¿podrías ofrecer ofrecernos algunas luces a la luz de la teología de la liberación en el debate de los derechos humanos versus la perspectiva cultural teniendo en cuenta al migrante que reclama sus derechos pero a la vez una preservación de su cultura ¿cómo conciliarlo a la luz de la teología de la liberación? te escuchamos gracias gracias Jesús bueno gracias a todos y a todas por esta participación y por las preguntas realizadas bueno yo creo que esta tensión que hay siempre entre los derechos humanos que son universales y el asunto de las culturas que debemos respetar a mí me parece que desde la teología de la liberación tenemos que recordar que una de las intuiciones iniciales que hay y que además es una tarea y un trabajo hoy es el reconocimiento del otro el reconocimiento del otro en todos sus aspectos como una persona que es un interlocutor válido que tiene derechos que tiene también cultura dentro de los desafíos que yo he mencionado con respecto a la migración es justamente que hay un derecho también a migrar o sea que las personas se puedan movilizar buscando mejores condiciones de vida y eso tenemos que respetarlo y eso también va a tener que significar diálogo cultural tenemos que estar dispuestos a abrirnos hacia los demás ¿no es cierto? a acoger a las personas a promoverlas a integrarlas dentro de nuestra sociedad pero obviamente sin eliminar sus propias sus propias formas de ver de sentir de reconocernos ahora también es cierto que las culturas no son estáticas están en movimiento y en ese sentido el hecho de que la teología de la liberación nos conmina nos invita a reconocer a los otros como seres humanos con dignidad con derechos que tenemos que ser solidarios como nuestros hermanos como nuestras hermanas pues nos llama también a no rechazarlos sino más bien acogerlos y en esa acogida pues yo voy enriqueciendo también mi vida y ahí nos transformamos todos ¿no? todos ganamos nuestras relaciones se transforman nuestras sociedades se transforman ¿no? entonces yo creo que desde desde esta mirada de la liberación tenemos que buscar esos puntos que nos unen ¿no? como seres humanos en dignidad y obviamente también el hecho de llamarnos a acogernos mutuamente a respetarnos mutuamente y a mover la cultura ¿no? y obviamente todas las personas tenemos derechos ¿no? los derechos humanos han sido reconocidos universalmente ¿no? y en ese momento pues esto creo que en este momento es necesario que nosotros sepamos acoger a las culturas diferentes entre todos ¿no? que sepamos entrar en diálogo cultural rápida muchísimas muchísimas gracias querida Yesira muchísimas gracias querido Juan Miguel querido Felipe a todos nuestros amigos que nos han acompañado en este diálogo y también nuevamente nuestro agradecimiento a la universidad y al departamento de teología y a todo el equipo de la organización sin duda a nuestro querido amigo Marco también al jefe del departamento de teología y también a nuestro amigo Arturo que ha estado acompañándonos en la parte técnica muchísimas gracias queridos amigos y amigas y ahora sí cerramos esta sesión un gran abrazo y están invitados para mañana también con estas jornadas académicas muchas gracias un gran abrazo un gran abrazo Gracias.